Tiene la palabra la diputada Blanca Inés Osuna. Gracias, Presidente. Quiero simplemente plantear algunas cuestiones, algunas han sido colateralmente ya referidas, pero creo que es necesario. Es necesario porque también entiendo que el paso que estamos dando en este abordaje distinto a lo que es la gran deuda externa de los argentinos de nuestro país, tiene que ver con una forma, con un enfoque, con un trabajo que nos vamos a dar y desde el cual el Congreso va a tener una activa participación. Pero no quiero dejar de referirme, Presidente, a que yo participé en este mismo Congreso en el 2001. Y la verdad, uno tiene en la memoria diversas situaciones y avances, retrocesos y avances. Y creo que en ese marco quiero reivindicar a Néstor Kirchner, quiero reivindicar a la reestructuración de la deuda, quiero reivindicar la trama de leyes que arrancando el 2003 y culminando en el 2015 con Cristina, se pudieron realmente sostener y que realmente pusieron a la Argentina como una referencia insoslayable en materia de abordaje y tratamiento de endeudamiento externo. Quiero además reivindicar las leyes de esa etapa, las del canje 2005, del 2010, pero también la creación de la comisión y la de los principios de reestructuración de la deuda soberana que son ejemplo en el mundo y al cual vamos a honrar con el título, con la nominación de esta norma que hoy estamos abordando, porque hace referencia justamente a uno de los principios, el principio número 9, el de sostenibilidad. Quiero además hacer referencia a 3 cuestiones que me parecen necesarias. Uno, que tiene que ver con la política, con el valor de la política y con honrar el contrato electoral. Yo tengo muy presente acá, como seguramente todos ustedes y quienes están y van a seguir estos debates, el pobreza cero, el bajar la inflación, el no voy a devaluar, no nos vamos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. La verdad, tiene que haber una conciencia social y política que sea creciente en nuestro pueblo para estar advertido de estos traspíes que no honran a la política y que nos exponen a estas situaciones justamente como las que estamos viviendo en esta etapa. Quiero además manifestar que por supuesto, como representante de la provincia de Entre Ríos, vamos a trabajar y nos vamos a comprometer con la defensa de los intereses de nuestra provincia y del federalismo. Pero también creo que vale realmente tener en cuenta que acá el presupuesto 2020, el que no se trató pero que sí fue presentado, tenía previsto en su volumen total de 62 billones de pesos, un gasto afectado al pago de la deuda de 1.2 billones. Ese gasto, ese gasto es justamente el que está atrás de la buena negociación que nuestro gobierno va a encarar en esta etapa. Estamos entonces planteando en esto del federalismo, vamos a trabajar con las provincias, con nuestras provincias, las que se endeudaron o las que son ejemplos por haber manejado de manera buena, de manera ventajosa su situación. Pero vamos a señalar que también cuando hablamos de federalismo y defensa de las provincias, estamos planteando que el plan Belgrano no se cumplió, que el Fondo Solidario desapareció. Entonces, acá y por último, señor Presidente, quiero plantear una cuestión que tiene que atravesar este tratamiento y que es el enfoque de derechos humanos en materia de deuda pública. La verdad que el desarrollo y la violación de los derechos humanos para el desarrollo tienen que formar parte del debate y de la consideración de esta deuda. Quiero finalmente, y en referencia a este último punto, reivindicar la creación de la Comisión Bicameral, la creación de la Comisión Bicameral según la ley 26.984 que fue modificada y que debemos nosotros restituir en su principio, en su letra y en su espíritu. Esto tiene que acompañar esta negociación. Hoy estamos acá porque somos conscientes como legisladores de diferentes bloques de la importancia de la correlación de fuerzas en esta materia. Es por eso, pero tenemos memoria, tenemos memoria y tenemos dignidad. Por eso apostamos a que efectivamente nuestro gobierno va a enfocar y va a trabajar por una renegociación digna que favorezca y que priorice los intereses de cada uno de los argentinos y argentinas, sobre todo de los que más perdieron. Les pido si vaya terminando. Gracias, gracias señor Presidente. He terminado. Le agradezco, diputada.